Osiris Luna, director de centros penales, y Carlos Marroquín, director de tejido social, han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por encabezar negociaciones secretas con líderes encarcelados de la pandilla MS-13. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que designó una investigación en la cual se revela que en 2020 el gobierno de Nayib Bukele brindó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas, tanto la MS-13 y Barrio 18, con el objetivo de que se redujeran los homicidios en el país. Además, Alma Yanira Mesa Olivares, madre de Osiris Luna, ha sido señalada por desviar la ayuda que estaba dirigida a los salvadoreños afectados con la etapa de cuarentena que vivió el país. Según el Tesoro, los alimentos que fueron comprados con los fondos públicos y debían ser entregados a las familias fueron desviados hacia empresas privadas por la red de Luna, los cuales a su vez eran revendidos a las personas e incluso al mismo gobierno nuevamente. Entre las sanciones se encuentran el bloqueo de todas las propiedades e intereses en Estados Unidos pertenecientes a Luna, Mesa o Marroquín.